Yo quiero agradecer porque nos recibió la región, nos recibe la ciudad de Coyhaique para celebrar nuestra asamblea anual número 163. Estamos muy contentos porque además prácticamente después de tres años volvemos a encontrarnos, volvemos a juntarnos presencialmente y también telemáticamente para tener esta asamblea. Y hoy día estamos apoyando esta iniciativa para el mundo emprendedor Coyhaique es una región donde hay muchos emprendedores y en ese sentido nos parece tremendamente importante dar un impulso al emprendimiento que es vital para el desarrollo del país, para el desarrollo de las empresas y para el desarrollo de tanta gente que necesita también emprender sus propios negocios. Ahora en el marco del encuentro anual de la Cámara Nacional de Comercio en la final del campeonato nada nos detiene Coyhaique 2022 que es los campeonatos nada nos detiene son campeonatos a lo largo de Chile en distintas comunas y concretamente ahora estamos en Coyhaique. El campeonato nada nos detiene se trata, nosotros hicimos una convocatoria a los emprendedores de la comuna de Coyhaique de tal manera que presentaran cuáles eran sus emprendimientos. Los campeonatos nada nos detiene buscan apoyar a los emprendedores de la base de la pirámide es decir, todos esos emprendimientos que no están 100% consolidados, que necesitan apoyo y de esa manera ellos postularon, postularon más de 240 emprendimientos lo que para nosotros fue una sorpresa, no esperábamos más de 100 y superar por un 150% casi, te fijas, eso es notable. Y en definitiva al llegar eso empieza un proceso de selección con esos emprendimientos que llegaron en virtud de cuánto inspiran si son viables o no son viables, que sean emprendimientos efectivamente no puede ser solamente alguien que traiga productos de China y los vende acá queremos alguien que genere valor, que genere trabajo, que genere mayor economía. Y en definitiva llegaron a la final tres emprendimientos que están ahora presentándose ante un jurado compuesto por las empresas que están apoyando el proyecto y va a ser el ganador que se va a ganar 3 millones de pesos para su emprendimiento además de una mentoría de 6 meses que damos como la corporación G100 es decir, un empresario que ya tiene experiencia los va a acompañar durante 6 meses para ver cuáles son las oportunidades los problemas, las cosas a resolver o a mejorar de su emprendimiento así es que ahora están dando el pitch y vamos a ver quién es el que se lleva los 3 millones de pesos y los otros emprendimientos que no ganan, que quedan en segundo o tercer lugar se llevan cada uno 500 mil pesos, pero también se lleva una mentoría de 6 meses junto a los otros 7, porque eran en total los 10 pre-finalistas también todos ellos tienen estos 10 emprendimientos para tener mentorías por 6 meses.